¿Qué onda? Espero que estés muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de uno de mis temas favoritos, las tablas de multiplicar del 1 al 20, así que pon mucha atención. Empecemos con la tabla del 1, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 1 por 5, 5, 1 por 6, 6, 1 por 7, 7, 1 por 8, 8, 1 por 9, 9, 1 por 10, 10. ¡Facilísimo, ¿verdad? Ahora veamos la tabla del 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18, y 2 por 10, 20. ¡Facilísimo, ¿verdad? Ahora veamos la tabla del 3, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, 3 por 8, 24, 3 por 9, 27, y 3 por 10, 30. ¡Facilísimo, ¿verdad? Ahora veamos la tabla del 4, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24, 4 por 7, 28, 4 por 8, 32, 4 por 9, 36, y 4 por 10, 40. ¡Facilísimo, ¿verdad? Ahora veamos la tabla del 5, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, 5 por 7, 35, 5 por 8, 40, 5 por 9, 45, y 5 por 10, 50. ¡Facilísimo, ¿verdad? Ahora veamos la tabla del 6, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 6 por 8, 48, 6 por 9, 54, y 6 por 10, 60. ¡Facilísimo, ¿verdad? Ahora veamos la tabla del 7, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 5, 35, 7 por 6, 42, 7 por 7, 49, 7 por 8, 56, 7 por 9, 63, y 7 por 10, 70. ¡Facilísimo, ¿verdad? Ahora veamos la tabla del 8, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32, 8 por 4, 32, 8 por 5, 40, 8 por 6, 48, 8 por 7, 56, 8 por 8, 64, 8 por 9, 72, y 8 por 10, 80. ¡Facilísimo, ¿verdad? Ahora veamos la tabla del 9, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36, 9 por 5, 45, 9 por 6, 54, 9 por 7, 63, 9 por 8, 72, 9 por 9, 81, y 9 por 10, 90. ¡Facilísimo, ¿verdad? Ahora veamos la tabla del 10, 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, 10 por 3, 30, 10 por 4, 40, 10 por 5, 50, 10 por 6, 60, 10 por 7, 70, 10 por 8, 80, 10 por 9, 90, y 10 por 10, 100. ¡Facilísimo, ¿verdad? Tabla del 11, 11 por 1, 11, 11 por 2, 22, 11 por 3, 33, 11 por 4, 44, 11 por 5, 55, 11 por 6, 66, 11 por 7, 77, 11 por 8, 88, 11 por 9, 99, y 11 por 10, 110. ¡Facilísimo, ¿verdad? Tabla del 12, 12 por 1, 12, 12 por 2, 24, 12 por 3, 36, 12 por 4, 48, 12 por 5, 60, 12 por 6, 72, 12 por 7, 84, 12 por 8, 96, 12 por 9, 108, y 12 por 10, 120. ¡Facilísimo, ¿verdad? Tabla del 13, 13 por 1, 13, 13 por 2, 26, 13 por 3, 39, 13 por 4, 52, 13 por 5, 65, 13 por 6, 78, 13 por 7, 91, 13 por 8, 14, 13 por 8, 104, 13 por 9, 117, y 13 por 10, 130. ¡Facilísimo, ¿verdad? Tabla del 14, 14 por 1, 14, 14 por 2, 28, 14 por 3, 42, 14 por 4, 56, 14 por 5, 70, 14 por 6, 84, 14 por 7, 98, 14 por 8, 112, 14 por 9, 126, y 14 por 10, 140. ¡Facilísimo, ¿verdad? Tabla del 15, 15 por 1, 15, 15 por 2, 30, 15 por 3, 45, 15 por 4, 60, 15 por 5, 75, 15 por 6, 90, 15 por 7, 105, 15 por 8, 120, 15 por 9, 135, y 15 por 10, 150. ¡Facilísimo, ¿verdad? Tabla del 16, 16 por 1, 16, 16 por 2, 32, 16 por 3, 48, 16 por 4, 64, 16 por 5, 80, 16 por 6, 96, 16 por 7, 112, 16 por 8, 128, 16 por 9, 144, 16 por 10, 160. ¡Facilísimo, ¿verdad? Tabla del 17, 17 por 1, 17, 17 por 2, 34, 17 por 3, 51, 17 por 4, 68, 17 por 5, 85, 17 por 6, 102, 17 por 7, 17 por 7, 119, 17 por 8, 136, 17 por 9, 153, 17 por 10, 170. ¡Facilísimo, ¿verdad? ¡Facilísimo, ¿verdad? ¡Facilísimo, 162, 164, 162, 18 por 10, 180! ¡Facilísimo, ¿verdad? Tabla del 19, 19 por 1, 19, 19 por 2, 38, 19 por 3, 57, 19 por 4, 76, 19 por 5, 95, 19 por 6, 114, 19 por 7, 133, 19 por 8, 152 19 por 9, 171 19 por 10, 190 ¡Facilísimo, ¿verdad? Tabla de 20 20 por 1, 20 20 por 2, 40 20 por 3, 60 20 por 4, 80 20 por 5, 100 20 por 6, 120 20 por 7, 140 20 por 8, 160 20 por 9, 180 20 por 10, 200 ¡Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios Espero que este tema te haya gustado Por favor, regálame un like Comenta, compártelo Y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos Nos vemos la próxima ¡Hasta luego!